La propuesta es esta, bueno yo me estaba haciendo mi programa de televisión, es que va a ser los sábados, pero yo no quiero dejar de hacer, perdón, mi novia, mi novia y yo, que es la obra que hice en Carlos Paz, porque fue un éxito, porque fue maravilloso y aparte me da placer hacerlo, y me da placer hacer teatro por el contacto que tengo con el público todos los días y por lo que me encanta hacer teatro, aparte del programa de televisión. Entonces, estamos hablando ya con mi productor, para hacerlo en Casa de Corrientes, y me encantaría que vos hagas el papel de mi novio. ¡Ah, mira que lo que es! ¡Vosa! Es que proba tres suertes, con protagónicos que estás haciendo. Propuesta al aire. Vos sabés que los protagónicos, los protagónicos en esa obra, por supuesto, son mi novia, mi novio y yo. Hay un pequeño problema, que en la obra está también Jacobo, que hace padre de mi novia, y por lo cual ustedes tienen que empezar a llevarse bien. Pero te va a renunciar Jacobo, ¿eh? Por estar viviendo en un trabajo. Y no sé, Jacobo está un poco preocupado por esto. Yo hablé con Jacobo. Guido, decía algo. No, yo estoy totalmente sorprendida. Decía algo a Ricardo. Yo en realidad conté una historia que nosotros nos conocimos en el año 88. Ricardo, vos te acordás de todo, ¿no? Ya pasó, no metas la pata. Seguí contando de esa historia y no vas a laburar contigo. Claro, claro, cerrá la boca. Cerrá ahora. Es un gancho para la obra. Claro. Es un gancho. Sería algo, la verdad, muy inteligente de parte de Arellano, el hecho de que podamos estar los dos juntos en un escenario y besándonos. Porque se besan, ¿no? ¿Se besan? Me parece que no. Sí, al final de la obra, papi. Y para ahí. ¿No hay un lugarcito para Silvia ahí? Un lugarcito para Silvia, por ahí un papel. No, la obra ya está hecha. Es simplemente agregarlo a él como personaje de mi novio. Lo que pasa es que está también en Jacobo, que también para mí fue una revelación total. Yo creí, cuando lo vi, cuando lo contraté, yo creí que iba a ser un gran papel y no me equivoqué porque es un gran papel. Y también no me equivoco con Guido porque sé que es un gran actor. Yo lo sé porque lo conozco. Y tal vez ustedes no saben que es un gran actor porque nunca lo vieron actuar, salvo de lo que hace mediáticamente la televisión. Pero yo sí lo vi actuar y sé cómo actúa. Y sé que es un buen actor y tiene que dedicarse a eso. Y creo que Jacobo, Guido, Schuller y yo en una obra de teatro con esta fuerza que tiene y con esta calidad que tiene esta obra, creo que sería buenísimo en Calle Corrientes, por supuesto. Y Jacobo, ¿qué te dijo, Ricardo? ¿Lo llegaste a hablar con él? Porque están enemistados a muerte. Sí, sí. Yo le digo a Jacobo, lo que le duele mucho a Jacobo y que no quiere que toque el tema, por supuesto, Guido, es sobre las cosas que dijo sobre los chicos o que él se quedara de... Sí, ya no va a ser en el programa a ese tema. Por eso. Entonces, hay cosas que ya pasaron y ya están en el pasado y creo que hay que pensar en el futuro y pensar en lo que pueden hacer juntos en vez de lo que pueden hacer separados. Y si todo suma, va genial. Así que Jacobo está de acuerdo. Bueno, ahí está entonces Primicia de Infama. Ford suma su espectáculo. Guido, Schuller, las buenas que ha dado a la vida, las cosas que uno ve en este programa. Me encanta que todos estén bien. Gracias, Ford, desde Miami. Gracias, Ricardo. Gracias, Ricardo. Gracias, Santi. Gracias, Guido. Gracias, Mariana. Te quiero. Partí la pantalla. Un beso. Un beso, querés. No, párate, nada. Eso arriba del escenario. Arriba del escenario. Que la gente pague. Gracias, Adrián Aguirre por estar con nosotros.